En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica Hame toloot liya milke, ishq walon ne Bahat hi tang kia ab tak, in khayalon ne Naja, jaja, 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 sharifeika, utar pheka hai Bisharum rung kaha dhekha, dunia walon ne Hame toloot liya milke, ishq walon ne Bahat hi tang kia ab tak, in khayalon ne Bisharum rung kaha dhekha, dunia walon ne Bisharum rung kia, dunia walon ne Bisharum rung kha, utar pheka he Naja, chat ha, udar pheka ha Bisharum rung kha, hi ee jaja sahi Bokarden nahi, ghaled pohone leke, hi eben Bisharum rung kiaiستb jeune No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.